Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy bienvenidos a ese programa que llamamos Ellas, Conversaciones Diversas. Para diversificar un poco nuestras conversaciones hoy, ya que nosotras podemos comunicar esa información. Pero tú quién eres, tú quién eres, no se te ve, eres un ente. Es que podemos comunicar esa información a nuestros espectadores, que este programa se graba los domingos por la mañana, pero se transmite los miércoles a las 10. En hora de misa estamos aquí. Sí, exacto. Muy bien. Y por eso que hoy os propongo que vayamos hablando de los muertos, no de la muerte, de los muertos, de los muertos. Digo porque estamos a 1 de noviembre. ¿Qué hacemos con nuestros muertos? ¿Tenemos muertos? ¿Se tiene un muerto? Si yo te contara. Mira, la verdad que de tener, cuando sos ceniza, no te tiene nadie. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cuando sos una ceniza, tener no te tiene nadie. Ah, te tiene un carron, un carroncito, ¿no? Bueno, o te hacen un diamante, o un diamante. También se hace un diamante. ¿Un diamante? ¿Con las cenizas? Ay, yo quiero tres. ¿De qué muertos? Eso está muy bien, ¿no? ¿De qué muertos, Norma? Aprovechar de la desgracia. ¿De qué muertos? ¿Tienes nombre y apellido de esos tres muertos? Ayer viendo televisión, dos tipos de muerte. Vi la celebración del Jaloboy de los niños, y los niños decían, ¿por qué salen los muertos de las tumbas y surgen los esqueletos? Esa es una versión. Y la otra versión es la religiosa, que la gente iba al cementerio con flores, y penas, y lágrimas, y qué sé yo. Entonces, no sé, ¿de qué muertos hay que hablar? Los de Jaloboy. Los de Jaloboy son una colina. También creer en otra vida, como la religión, o saber que lo único que nos sobrevive es la obra que podamos haber hecho. Sí, pero ahí, Olga, hablo de su propia muerte, ¿no? Pero yo pensaba en nuestros muertos. Los desaparecidos, digo que... Ah, bueno, hay muertos por la patria, hay muertos que no son muertos porque están desaparecidos, hay muertos de la epidemia, hay, no sé, hay una clasificación de muertos, entonces. Un fichero de muertos. Bueno, hay gente que se identifica con los muertos, ¿no? O sea, como que los lleva en el corazón, hay gente que dice, mi padre murió, no sé qué murió, pero lo llevo conmigo. Y yo creo que ahí pesan los muertos, porque a los muertos hay que despedirles cuando se van para poder seguir viviendo, si no es un peso que lo lleva encima. Sí, lo que pasa es que hay que aprender a despedirse en vida, porque si no el proceso de duelo queda estancado, como vos decís, tienen el muerto adentro y ya el yo está... No se sabe quién es quién, ¿no? Pero hay que aprender, un poeta decía, ¿no? Hay que aprender a despedirse. Claro, porque después no es solamente de la gente, ¿no? Que si no, que uno tiene que despedirse del trabajo que tenía, que ya ha cambiado de trabajo, hay que cambiar de casa, qué sé yo, todas las veces que nos tenemos que despedir. Para siempre, digo, te vas de vacaciones a una super isla, sabes que no volverás y te tendrás que despedir. Estás censurada vos, ¿no? Con la pandemia. A la isla no vas más. Una frase de menaza que dice que los muertos no mueren si alguien los nombra. Es imposible deshacerse totalmente, lo que no hay que tener es culpa por esa muerte que a veces se tiene inconscientemente, ¿no? Pero también es verdad que ese pasado, ¿no? Que en ese pasado que uno tiene... Que estoy viva, ¿eh? En ese pasado que uno tiene, tiene marcados sus muertes, ¿no? Como de alguna manera, es decir, cómo cada uno se relaciona con sus muertos. Ya. Y no sos un negacionista, que ahora está tan de moda, el negacionismo. ¿Eh? ¿Qué? No me dejáis hablar. Casi no se te oye, Laura, ahora. No, no se me oye. Sube el volumen, ¿te acuerdas que te lo hicimos bajar? Bajar el volumen. No queríamos matar, mi vida. Voy a subir. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Y, ¿subí? Sí, pero ahora es suficiente. Porque estaba... Tenés que hablar. ¿Me escucháis? Muy poquito. ¿Me escucháis? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuando le gritás... No, que decía... Que decía que muchas veces, también lo pienso la muerte, como que... Hay muertos en vida. Es decir, personas que más que vivir están como medio muertos. Y que también pensaba que a veces a las personas que han fallecido es como que... No sé, que hay una manera de pensar la muerte en la que como que... Como que a lo mejor se dice como que son muy buenos, que han hecho una vida maravillosa. Como que se les trata como de héroes porque traspasa la barrera de la mortalidad, ¿no? Y se les ensalzan de alguna manera. ¿Entendéis lo que quiero decir? No. No, que por ejemplo, hay personas que... Que hay personas que en vida no han hecho cosas buenas por la gente y que cuando mueren es como si los ensalzan. Como si se eliminaran todo lo que ha hecho por el hecho de haber muerto. Ah, un culto al muerto, así. Una idealización, ¿no? Y bueno, pero ya pasará eso, ¿eh? Para que les deje... Pero que hay diferencias entre las culturas, ¿no? Que hay diferencia entre las culturas. Que hay culturas que por... La muerte es como más negada y otras lo tienen más incluida en la vida. Como que es un proceso en el que finaliza, ¿no? Que también de la ideología que tenga cada cultura o cada región, cada zona, de lo que es la muerte. Y que no se habla la muerte, ¿no? Que también es difícil... Bueno, porque cuando uno se muere ya está. Se muere y no se entera de nada. Pero cuando se mueren personas queridas, ¿no? Es difícil despedirse, ¿no? Y separarse y hay que hacer todo un proceso de duelo. Y es que es doloroso y digo que... Es un proceso, es una complejidad. Y por eso que los muertos a veces no se van del todo, ¿no? Cruz quiere hablar. Es decir que hay un trabajo que no se ha hecho, ¿no? Un trabajo psíquico de despedida que no se ha hecho. Entonces hay lazos libidinales todavía, pero claro, lazos libidinales con un muerto. Claro. Sí, o con los recuerdos, con la idea que... Pero también las despedidas uno se despide... Digo que también hay algo inconsciente en las despedidas. Que no es que digo yo ya me he despedido y es correcto y ya estoy despedida. Que es algo, es una elaboración o un proceso. No elaboración, es un proceso, es un trabajo que hay que hacer. Y que hay una parte que es inconsciente, entonces... Dos años, dicen los libros. Dos años, los libros dicen que el duelo dura. Dos años te dan. Para desligarte de esos lazos afectivos, ¿no? Que te unían a ese. Y que también eras vos. Eras vos en esa relación. Entonces por eso se sufre. No solamente porque se murió y no lo ves más, sino porque ¿quién era yo con él? ¿Con esa? Parte de ti. No, y esa no está más. Ahí hay que hacer un cambio, ¿no? Claro, yo creo que hay que hacer como un trabajo, porque no solo es que me tengo que elaborar eso, sino también hacer un trabajo para volver a encontrar en la realidad, poner tu energía en la realidad, nuevos lazos. Claro, porque si no es idealizar y pensar que era esa persona la que dependía, esa relación que tenías. Y no, es tu energía que la tienes que poner ahora en otras relaciones, en nuestros proyectos. También es ese trabajo que yo creo que hay personas que no lo hacen por esa cuestión de esa dificultad de mover esa energía psíquica, ¿no? Que nosotros hablamos que esa capacidad de sustituir tiene que ver con la salud. Claro, a veces nos pone de manifiesto esa pérdida que tenemos una dificultad en ese proceso de salud. Estamos demasiado unidos, ni siquiera esa persona, a lo que esa persona representa para nosotros. Claro. Hay muchos prejuicios también, ¿no? Digo que a veces son los prejuicios los que dificultan la sustitución, y como que uno se siente mal si se casa de nuevo, por ejemplo, si se ha muerto su pareja, o yo qué sé, como... Es que socialmente a veces se ve mal. A veces se ve... Claro, claro, y si uno se queda detenido ahí en esa forma de pensar, pues se enfermiza en sí mismo, ¿no? Claro, también lo que decía Laura de las culturas, en el sentido que esa preponderancia de las relaciones familiares como algo fundamental y necesario, y todo el tiempo, y la misma manera, cuando lo importante es las relaciones sociales, es decir, las relaciones con otras personas, ¿no? O no permanecer tan unidos a esas personas que sí que fueron fundamentales y necesarias para ti durante el tiempo que fueran, pero lo que para ti es fundamental es amar. No exclusivamente a esas personas, además, si ya no están, te conviene amar ese hueco, ¿no? Te conviene poner ese amor en otra persona o cosa. Yo creo que hay una dificultad social para desplazar ese lugar de la familia a otros lugares, ¿no? Para que el sujeto no evolucione, porque en la familia tampoco es que se evoluciona mucho, ¿no? Sí, te lo digo yo. Te falto agregar. Te lo digo yo. Digo, hay que salir de la familia, ¿vale? Pero también dicen que la familia es una máquina productiva cuando se transforma en una cosa grupal, ¿no? Que la familia tiene una fuerza de producción. Si salís de esas relaciones imaginarias y te pones a hacer cosas, ¿no? Armas un grupo en la familia. Y un grupo son fuerzas que interactúan, ¿no? Con proyectos, con educación, con enseñanzas, con avances, ¿no? De cada uno. Es una productora de subjetividades la familia. O haces sujeto psíquico o haces ladrillos, como el cuento del gallego. ¿Qué cuento es? El cuentito dice, ¿sabes qué hace un ladrillo en la mesa de luz de un gallego? No, no, es el retrato del padre. Más duro que un ladrillo. Yo digo una cosa. O sea, que tiene que haber dinamismo también, flexibilidad, transformar. Y esos prejuicios que a veces se dice. Es que a veces uno va a la familia a escuchar cada frase. Yo la estoy apuntando, ¿eh? Porque, vaya, vaya, que son frases que uno no se da cuenta, que se dicen. Y que te anclan en ideología que no te permite vivir y desarrollarte. ¿Qué ibas a decir, Olga? No, digo, ¿qué les parece a ustedes que Halloween es una fiesta, es marketing? Bueno, es la expansión del proceso de ideologización de Estados Unidos sobre el mundo. Claro, de Estados Unidos. Lo que me parece absurdo es que España, siendo tan católica y siendo tan religiosa, adopte esa fiesta pagana, ¿no? Que es completamente marketing, ¿no? Sí, pero no te tiene que extrañar. Es decir, el vehículo de ideologización que somete Estados Unidos, no España, al mundo entero desde hace años, es inmenso. Es inmenso, es muy poderoso. Entonces, ha sido el modelo, de alguna manera, a través del cine y de la televisión. Claro, pero no solo... Pero les dan vida, ¿no? También, porque los traen como fantasmas, como... Esqueletos. Espíritus. Es animista eso, ¿no? Ya. Pero es mal que te venga a la volación, claro. Pero cómo pasa con el Tafida, con Santa Claus, con muchas otras cosas, ¿no? Como todos esos cuentos que se cuentan los niños, ¿no? Los niños están llenos de cuentitos que les sacan de la realidad. Es increíble. Lo de los Reyes Magos, en España, me parece una burrada. Y los adultos que siguen diciendo, Ah, me encanta. Eso también es como un proceso. Ah, sí. Que dicen que les encanta porque les hace recordar cuando vivían en esa mentira. Claro, pero es por la idealización de esa infancia. Pero también lo que nos cuesta es asumir que la vida está en otro lado, ¿no? Está en el futuro, en la producción. Es como si la vida la hubiéramos perdido, ¿no? Pero también la muerte, ¿no? Porque también hay algo de ser humano con lo terrorífico, con el miedo, con la muerte. O sea, también es una manera como de elaborar, no sé, la mortalidad o de negarla, no lo sé. Pero al ser humano va a ver películas de terror. Digo, va el pasaje del terror. Hoy no sabes lo que es el placer que le suscita a los sujetos ese sufrimiento. Por eso, que también hay algo que nos llama la atención con esas cuestiones, ¿no? De que los muertos sean zombies y aparezcan y que haya brujas y no sé qué que son... Bueno, vas al cementerio... Pero es la idea de la mortalidad. Vas al cementerio y están ahí, ¡ah, pepino! Y a saber si se llevaban bien. Ah, bueno, claro. Eso luego también es un papelón. Pero por eso llora tanto, por la culpa que decían... Como el chiste de amenaza, ¿no? Que está en el velatorio. ¡Ah, no somos nada! ¡No somos nada! Pero era su familia y yo, no, no somos nada, no somos nada. Es la única manera también de saber de la muerte, porque la muerte es la muerte de los otros, en realidad. Entonces, una cosa que siempre me inquieta bastante, que no sé lo que me inquieta, pero vivir muchos años es ver muchos muertos, ¿no? Y vivos, y muchos vivos. Claro, y que tengas cada vez más jóvenes. Envejecer es ver cada vez más jóvenes y más muertos. Y seguir vivo, y seguir vivo. Sí, sí, de acuerdo. Vivir, ¿eh? Resolvió el teorema. Mueren también de gripe tantos como han muerto casi de la pandemia esta. Lo que pasa es que la publicidad, la prensa, no los tienen cuenta, pero muere mucha gente de gripe y de... Sí, ya, pero... Pero lo que decía Clemos era que cuanto más vivas, más gente a tu alrededor va a saber morir, ¿no? Bueno, pero si no eres una vida, porque no te van a ver morir a ti. Pero nosotras estamos muy vivas y no estamos todo el día mirando muertos. No. Digo, la gente muere y muere, y chao. Y hay cada lomo por la calle. Chao, están los vivos, ¿no? Depende de dónde pongas el valor, si en los muertos o en los vivos. Los muertos ya no están. También la muerte es un final, y el final nos cuesta un poquito, ¿no? Punto, poner un punto para que pase otra cosa, digo que también supongo que... Sí, es un final y es una construcción, además, ¿no? Digo que no es una cosa que pasa, no sé que sea una cosa muy inesperada, pero vamos, normalmente es un camino que uno ya toma directo hacia... Vamos, que el camino hacia la muerte, estamos todos en el camino hacia la muerte, pero puede ser antes o después, cómo muera cada uno, pero uno va construyendo su propia forma de morir también, o va viviendo según va a morir. Claro, porque digo, a lo largo de toda la vida hay un montón de cosas que se mueren, ¿no? De relaciones, de trabajos, de... Digo que entonces está bien, ¿no? Uno va aprendiendo a morir. Claro, hay un aforismo de amenaza que dice eso, qué bonito sería morir siempre de la misma manera, elaborar... Claro, si no morir siempre de la misma manera. ¿Cómo? Ya sé lo que... Yo. Como un estilo también para... Para morir. Claro, porque si tienes dificultades para despedirte en esos cambios, luego a la hora de la muerte también es... ¿no? O a la hora de que se muera alguien, se va a pasar más o menos. O en los cambios también, ¿no? Claro. Porque es como una puntuación que conscientemente te recuerda a la muerte, ¿no? A la mortalidad. Y claro. Como el orgasmo, ¿no? La petite morte. ¿Cómo qué? ¿Qué dijo? El orgasmo. El orgasmo es que me acordé que es la petite morte, la pequeña muerte. Ah, sí, pero resucitas rápidamente. No te da nada. Claro que lo bueno del Día de los Muertos son los huesos de santo. A mí me decen de tonterías. Eso es lo que interesa de este día. Espero que alguien me compre. A mí no algo. Te compramos, Elena, te compramos. Los huesos de santo. ¿Qué es eso? Oh, eso es. Divino. Un dulce. Siempre lleva azúcar, Elena, así que... En Indonesia entierran, los entierran con comidas, manjares para su último viaje. Sí, que son distintas las culturas. Y, claro, algunos festejan la muerte y otros... Están contentos, felices. Sí. Yo creo que también... Pero también es por la religión, ¿no? La religión, digamos, un poco es eso, ¿no? La otra vida que promete. Por eso tiene también tantos seguidores. Bueno, si yo me muero pronto... La reencarnación. Podéis hacer una gran fiesta. Sí, muchas religiones tienen. Digo, que nada de... ¿No? No te vas a morir pronto, Clemonza. Había un poeta... ¿Te das un concierto tú todo el sábado? Un poeta. Cuando murió le hicieron una fiesta con bebidas alcohólicas y todo. ¿No se acuerdan? Hubo un poeta que cuando murió, los compañeros hicieron una gran fiesta. Se emborrachaban. Eso fue en Argentina, seguro. No, seguramente fue el deseo del difunto. También, claro. Claro, porque la tendencia, claro, la tendencia es llorar, ¿no? Bueno, y mausoleo, incineración, sembrar un arbolito, tirarlo en el mar... Ah, yo quiero un mausoleo. ¿No está prohibido? Mausoleo. Hagamos una sociedad y compremos un mausoleo con los ángeles, esos de piedra que ponen ahí. Y vamos todos juntos por ahí. Sacamos un premio, ¿no? Porque los poetas tienen ahí su tumba, su lugar representativo. Está enterrado en el cementerio de los ilustres en tal lugar. ¿Y qué? ¿Nos compramos un terrenito? No, no, por ahora. Al fondo del mar, del océano que están los extraterrestres. Ahora están descubriendo los uso. Los objetos, ¿cómo es? OVNI, OSNIs. Objetos sumergibles no identificables. Están en el fondo del océano. Ahí, ahí. Castillan al mar y nos vamos. Bueno, también pueden hacer un supositorio. Por eso no querían investigar el mar, ¿no? ¿Prefieren ir a investigar la luna? Es que es el 80% del océano es desconocido para nosotros. Claro. Pero, ¿sabes? Me enteré que había un presupuesto de Estados Unidos que tuvo que ser aprobado, no sé, en los años 70, 80. ¿Dónde tenían que decidir? ¿Nos metemos en el mar o en el espacio? Y se aprobó para que todo el dinero fuese para el espacio. Porque es más fácil el espacio que el mar. Es más sencillo para el hombre. Y en el mar hay formas de vida ahora mismo superiores a la humana. Bueno, hablaron del pulpo. El pulpo, por lo visto, es súper inteligente. Tiene cinco cerebros. Yo conozco al pulpo de Patricios. Es que el pulpo de Patricios... Yo lo conozco. ...de los cerebros, que se lo decían. Había un pulpo que era un dibujo, no sé lo que era, que tuvo mucha propaganda. Que adivinaba quién iba a salir en el campeonato de fútbol. Sí, el pulpo Paul. Ah, sí, sí. Que le preguntaban al pulpo quién era. Por su inteligencia. Bueno, pero que hay que informarse de lo que pasa en el agua, ¿no? Así que Virginia en el mar, ¿no? Yo, sí, pero antes de... ¿El del norte o el del sur? Antes de morir. Pero a mí me parece más una cosa como de conquista, ¿no? Que el hombre es como que quiere conquistar más allá. Es como también el interior, ¿no? Nuestro. También para nosotros es un desconocido. Si no llega a venir el psicoanalisis, nadie quiere. Pero es como querer conquistar el exterior para no querer... Dentro de uno hay, ¿no? Claro. Claro. Y mira lo que descubrimos cuando miramos dentro. Mira lo que descubrimos. Entonces... ¡Uh! Hubimos de eso. Claro. Si descubrimos podemos irnos transformando, ¿no? Exacto. Descubrir para decir, uy, mejor me voy a cambiar, ¿no? Claro que es todo... Darse cuenta también. Claro. Lo que es... Esa manera de negar esa humanidad es lo que estamos... El resultado de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es toda esa manera de negar ese ser humano que puede ser bueno y puede ser hijo puta. Y el mismo, ¿no? Que no queremos reconocer que... Que convivimos así. Bueno, pero antes de morir hay que escribir mucho para... Bueno, escribir... Para por lo menos dejar que nos quedemos de alguna manera, ¿no? Aunque es nuestro cuerpo. Que le dejemos algo a las generaciones futuras, ¿no? También. Y a nuestros enemigos. Toma ya. Ahí va. Pero ¿tú tienes enemigos, Elena? No, no tiene remedio, Elena. No hay enemigos. ¿No tiene? Remedio. Elena no tiene remedio. No hay enemigos. Yo soy la medicina. ¿Tú eres? La medicina. Yo soy el remedio. Nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? Exacto. La verdad, la verdad. ¿Para qué ponerlo fuera? Si ya aquí dentro es... ¿No? A ver cómo lo convivimos, ¿no? Bueno, yo me voy con el tango. Que siempre aprendo un montón de cosas. Vamos a bailar. De acuerdo. La próxima vez tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, tendremos una sorpresa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La próxima vez de este programa? ¿En ellas? ¿En ellas? Claro, claro. En ellas. Seguimos la semana que viene. Buen tango. Adiós. Hasta luego. ¡Adiós! Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¡Suscríbete al canal! En nuestras consultas online, llama al teléfono 917581940. En Grupo Cero Televisión.